hola amiguitos y amiguitas hoy vamos a hacer nuestro propio conejo vamos a necesitar una bolsa de papel dos papeles de construcción uno rosa y uno blanco vamos a necesitar un marcador negro pegamento tijeras y dos ojos locos están listos vamos a empezar vamos a pegar los ojos locos con el pegamento ahora vamos a doblar nuestro papel blanco y vamos a dibujar las orejas ahora vamos a recortar las orejas ahora vamos a pegar las orejas atrás de la bolsa de papel ahora vamos a doblar el papel rosa y le vamos a dibujar otra vez la oreja ahora vamos a recortar las orejas ahora vamos a usar el pegamento para pegar las orejas rosas con las blancas ahora vamos a dibujar un óvalo para la pancita y vamos a dibujar un triángulo para la nariz ahora vamos a tomar las tijeras y vamos a recortar el triángulo y el óvalo usando el pegamento vamos a pegar la nariz y ahora vamos a pegar la pancita usando el marcador negro le vamos a pintar la boquita y los bigotes ahora si gustan pueden tomar las tijeras y recortarle abajo para que no esté muy largo y aquí terminamos nuestro proyecto espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo adiós adiós y y Gracias por ver el video.